bueno lunes sin carne qué tal voy a intentar hacer voy a intentar hacer escurrir mucho recién en la huerta por una cuestión este un pancho vegano que vi en una receta de comida vegana en brasil les voy a poner el arroba entonces vamos a empezar rehogando cebolla aquí ya tengo un poquito de salsa de tomate que después vamos a usar encima del pancho pero le voy a poner más tomate y pongo una especie como un ketchup porque no vamos a usar ketchup la base va a ser esta poroto blanco que es una alubia que se puede comprar en lata yo compre en lata porque no encuentro seco también se vende a veces puede ser que encuentren un poroto blanco que es como es igual como si fuera el pechaun o el poroto san francisco que le decimos aquí en paraguay que viene seco después hay que dejar en remojo una noche y tal pero no encuentro eso entonces me limito al de al de lata que en este caso va a funcionar igual voy a rehogar la cebolla voy a poner algunas especias porque digamos como un pancho o algo parecido como un choricito o cosas así lo fundamental de todas estas cuestiones son las especias que uno le va poniendo porque eso es lo que le da el sabor no obviamente cúrcuma ustedes saben que el aliado de la cúrcuma para todo lo que tengan que ver con levantar las defensas etcétera etcétera como bajón chiqui el fuego no es la idea que se que se achicharre después le pueden poner esta es una bolsita que encontré ya en el súper así de mezcla de cosas me parece interesante entonces le van poniendo de acuerdo al gusto incluso un poco de comino tiene que explotar de sabor las especias una vez que estamos en este punto le vamos a echar remolacha en anda la remolacha rallada cruda porque le vamos a echar remolacha porque la remolacha le va a dar ese colorcito también del que estamos buscando del pancho ya que estoy buscando algo ya entonces nada dice alguno no entiendo que quiere decir eso entonces nada entonces si es nada es nada si es entonces si algo bueno nandita que tal nandita bien ahora le voy a echar un chiquitito de agua para que esto se reobe mejor y después seguimos porque esto le vamos a mezclar más tarde esto ya está cocinado porque tenía una lata como les dije y un poquito la receta que yo vi tenía harina de arroz supongo que se puso cualquier harina yo le voy a poner avena porque tenía un poco y se puso yo que va a ser lo mismo así que nada viste así que nada así que nada quiere decir así que por acá terminamos y seguimos ok bueno básicamente esto estuvo la cebolla después le pusimos ya vieron no le pusimos remolacha habíamos visto eso si zanahoria especies especias especies especies de especias variedad de especias vamos a ponerle el moroto blanco está todo junto y ahora la cuestión es la siguiente volvió a aparecer el famoso ronrón después de mucho tiempo lo que están escuchando allá es el deshidratador estoy metiendo ahí el yogur que todavía no les conté ya le amagué varias veces conté todavía no les cuento no es necesario tener un deshidratador nada más que como yo tengo hace unos años le doy poco uso muchos ya me pidieron piorela incluso che entonces si no va a usar dame a mí pero ahora le encontré por lo menos un uso que es para calcular el tiempo del yogur bueno no me distraigas a nada vamos ronrón ronrón mira básicamente esto bueno lo que vamos a hacer es un poco más de ronrón le voy a agregar harina en este caso le voy a agregar avena lo voy a convertir en una masa no sé si le voy a mostrar todo o le voy a mostrar después en las historias de Instagram igual pero la idea es que esto se convierta en una masa y después le vamos a dar forma de chorizo ¿está bien? bueno miren sí después hicimos todo el ronrón le puse más o menos dos tazas de avena ya les dije puede ser harina este es el primero que hice el plan es ponerle adentro del papel film yo soy el rey de las no manualidades siempre en la escuela me salía todo mal esto a ver parrillero parrillero oíste parrillero vale Anandita está cortando muy bien ¿no te gusta esta tijera? bueno el tema es el siguiente que gracias esto para qué esto se hace así y después acá en la punta le vamos a dar la vuelta tipo un tipo un qué a ver si saben clara melo bien Ananda ella es la ciclista Ananda bueno ayer nos fui mandada en bicicleta paraba los autos para piropearla a mi hija no voy a permitir eso así que el que se cruza conmigo lo verá bueno básicamente es así mira le das un poco más de forma viste para que era el plástico para que se convierta guabú en un hot dog esto lo que vamos a hacer luego es llevar después de hacer estos ahora me va a ayudar más Ananda vamos a llevar a la heladera o en la congeladora si estás muy apurado para que se ponga más durito y después le vamos a hacer tenear está bien bueno ok mire yo le puse en la congeladora como les conté acá está Ananda para que se endurezcan más acabo de fijarme en la receta de esta persona que posteó se llama veganosbrasil es un hashtag que la tipa la tipa digo no sé si era una tipa que feo la tipa la señorita la señora el señor el joven mirá Ananda le puso un agua hirviendo no sé para qué pues muy tipo a Pancho ya es así mucho no me gusta a mí esto pero ella hizo esto y después le metió acá en la sartén y yo le estoy poniendo directo directo le estoy poniendo en la sartén y eso hice uno para probar y a mí me pareció bien lógicamente que se va a desarmar si esto está media hora así que está en la congeladora porque tenemos hambre queremos terminar de hacer no están impacientes lógicamente entonces este madre entonces nada que yo diría que si se queda 6-7 horas o si uno hace para claro uno puede preparar la mañana y comer a la noche o al día siguiente va a estar mucho más comparto decía 10 minutos acá y después le metió en la sartén no sé la diferencia había probado en un ratito si había algún tipo de diferencia porque esto ya está cocinado como ustedes vieron cocinamos la remolacha la cebolla que cortó Ananda que le hizo la grimear si algunos me dirán pero tiene mucho aceite y tiene mucho aceite pero esto no es dietético yo nunca dije que era dietético dije que era vegano pero no dietético así que vamos a armar el pancho en un ratito que les parece bueno sigo acá haciéndole la fritanga de vuelta y vuelta como estarán dando cuenta claro que esto se va a desarmar hay que comer y probar pero no es no es perfecto bueno es perfectito porque no tiene entonces te puedes ir desarmando pero mira Ananda este es el que metí para hervir como decía la receta y la verdad que tiene una lógica se ve mejor se ve mejor de pinta como que se hinchó un poco y en cierta mira que bien en cierto sentido la aglutinoma así que había una razón para ser hervido así que está bien esa idea mira pones agua hirviendo y yo no sé si ella le puso en la congeladora o directamente ya hizo esto ustedes saben que esto es prueba y error permanentemente eso se trata de esta cocina así que ya va a alcanzar eso no tengo más igual en la heladera justamente tengo más vamos a preparar un par más bueno y ya está siguen herviéndose algunos acá ya están otros este sería en vez del ketchup Ananda ves salsita de tomate porque en vez del ketchup dirán algunos este está muy quemado me dice Daya este no está tan quemado Daya mira le vamos a poner más ketchup a ella le gusta la salsa de tomate así que no hay problema miren que pinta vamos a ponerle ¿cómo se llama esto? papas fritas no son unos como unos cositos de papas fritas unas papas fritas para el pancho pepinillos especialmente algunos pepinillos así arriba ¿qué les parece? ¿eh? miren que pinta recuerden no dejar abierto el portón del aguerto porque entran las vacas bueno el lunes sin carne entonces aquí está nuestro panchito versión fritanga versión hervido hervido más fritanga usted le pone lo que quiera mayonesa lo que quiera ponerle ketchup lo que quiera ponerle zaraza gracias chao